Está grabando, así que formalmente, muchachos, muy buenos días a esta clase en donde vamos a explorar un alternador y vamos a conocer el funcionamiento de este dispositivo. Un alternador. Trae una polea, ¿cierto? Un ventilador. Todo este conjunto es la pieza del alternador y aquí están las conexiones básicas que va a tener el alternador, ya lo vamos a identificar. Pero en lo más básico de lo básico, en el tornillo vamos a utilizar una pinza con un cable de batería, ¿cierto? Ya está negativo y vamos a ocupar entonces un positivo. Se trata de lo siguiente, mira, vamos a colocar una simple carga, una ampolleta. Una ampolleta que va a estar conectada a la salida de la placa de diodos y vamos a monitorear su funcionamiento colocando entonces la piloto en el negativo y en otro extremo de la piloto a la placa de diodos y vamos a alimentar, vamos a excitar el alternador y con un cordel simple lo que vamos a realizar es el giro de esta polea y ¿qué es lo que va a traer como resultado? La generación de energía que se puede ver visualmente para ustedes en la cámara. No sé si están viendo el encendido de la ampolleta que está puesta en el tornillo. Adiós, adviértame por favor porque estoy un poco lejos de la imagen y quiero saber si se refleja. Si ven encender y apagar la ampolleta que está conectada a la salida del alternador. A ver, a ver. Yo estoy del celo, veo súper poco, como que veo la pantalla súper chiquitita. Lo que estoy haciendo yo es haciendo girar con un simple cordel y lo coloqué en la polea del alternador y lo que estoy haciendo es mover el alternador. Y pueden ver en el otro extremo que una ampolleta se prende y se apaga cada vez que yo estoy moviendo para un lado y para otro el alternador. Ahora, importante. Vamos a revisar la misma prueba, pero ahora con un osciloscopio. Tengo el divisor de voltaje, el divisor de tiempo en medio segundo. Y aquí existe una línea que está indicando el negativo. Entonces, una punta del osciloscopio lo voy a conectar a tierra, a un perno de tierra. Y el otro punto lo voy a conectar al positivo de la placa rectificadora. Y por supuesto voy a revisar con el osciloscopio. Pueden ver el movimiento de la pantalla del osciloscopio. Voy a desconectar un condensador para que puedan observar qué es lo que sucede. Cuando no está el capacitor, fíjense la forma de onda. Ya vamos a indicar cuál es el capacitor, pero fíjense la forma de onda. Posteriormente voy a conectar el capacitor. Es decir, el capacitor acumula y por esa razón es que en la generación de corriente funciona un poco más estable. Bien, vamos a desarmar el alternador. Lo primero que vamos a hacer... Cada vez que se pueda, cada alternador que llegue a sus manos y tenga la posibilidad, tiene que sacar el regulador de voltaje. En este caso siempre hay que observar la parte trasera del alternador, la parte posterior. Y hay que desarmar todo lo posible, para no quemar o no destruir el alternador. Primero vamos a sacar el regulador de voltaje. Y la primera pieza que vamos a sacar es el capacitor que dije que iba a desconectar. Aquí saqué un capacitor. Este es un condensador que en todos los alternadores va a haber uno. Lo siguiente es desconectar el regulador. Entonces lo vamos a sacar mecánicamente. Bien, aquí está el regulador. Ya con los carbóncitos. Voy a girar todas las posiciones posibles para que ustedes puedan observar el portacarbón. Entonces esta es una unidad electrónica que contiene un portacarbón. Luego vamos a desarmar la parte trasera del alternador. Entonces para ello vamos a ocupar un deito 8. Como tengo que golpear, y estas son técnicas de mecanizado que usted va a aprender, no puedo pegarle a un perno que tenga un hilo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco una tuerca para no dañar el hilo. Ahora, idealmente usted debería tener un martillo de plomo. Esto es un martillo de plomo, para evitar deformar alguna pieza. Si usted no tiene un martillo de plomo, entonces tiene que hacerlo con alguna herramienta, pero evitando siempre golpear hilos, porque los hilos se deforman. Vamos a desarmar también la parte de la placa de diodo. Y puede ver que al menos dos de los pernos que están aquí tienen aislaciones, tienen unas colillas que son plásticas. Aquí está nuestra aislación. Y además de la aislación, hay un pequeño buje que también permite la aislación de este tornillo positivo. Vamos a soltar la otra sujeción de la placa, que aparte de tener este tornillito, también tiene una aislación plástica, y tiene un estoperol que es capaz de evitar que este tornillo toque la carcasa. Así que son dos puntos que deben ir aislados. Se separan el conjunto estator. Esto es el estator. Y que naturalmente, como sacamos la placa de diodo de acá, desde este punto, nos falta una sujeción, por eso no ha salido. Entonces, está separada la tapa trasera del estator y la placa de rectificador. Acá hay una placa de diodo que está conectada físicamente al bobinado. Y, por supuesto, aquí puede usted observar los diodos. Este es un diodo. Eso es uno. Tiene seis diodos. Tres diodos en la placa negativa, tres diodos en la placa positiva. Y, por otro lado, estaría el rotor. El rotor está montado sobre rodamiento, en una tapa delantera. Y esto que está aquí es un bobinado. Puede, quizás, ver el bobinado que se asoma. ¿Cierto? Y las puntas llegan, entonces, al colector. Una punta en ese anillo rosante y la otra punta en ese otro anillo rosante. ¿Cuáles son las cualidades o particularidades que tiene esto? Simple. Si tengo un negativo a una punta de la bobina y un positivo en la otra punta de la bobina, ¿cierto? Se logra ver una chispa de excitación. Y, por otro lado, puedo ir, mire. Esto no tiene ningún tipo de atracción, pero al momento de energizar, queda pegado. Si lo suelto, esto no tiene magnetismo, pero al momento de conectar, esto se transforma en un campo electromagnético. Y no puedo sacar la llave. Ahora sí. Al conectar, se transforma en un gran electroimán. Entonces, al momento de energizar el rotor, el rotor se convierte en un electroimán, quedando en piezas polares. Esta parte de arriba se llama polo norte y la parte de atrás se llama polo sur. Para verlo en detalle, voy a desarmar esto. Entonces, para poder desarmar un rotor, que nos va a servir incluso en alguna vez que necesitemos cambiar este rodamiento delantero, se coloca el estator, el rotor. Se afirma convenientemente en el tornillo, ¿cierto? Ahí ya está firme. Y con un dado, tuerca-golilla, polea, aspa, separador. Y ahora puedo, ahora que ya está el rotor, junto con la tapa, con un martillo de plomo, ¿cierto? Que yo ya les mostré, que es un martillo que lo hice con las sobras de una batería, ¿cierto? La idea del martillo de plomo es que se deforma el martillo, ¿ya? Se deforma el martillo, no se deforma la pieza. Entonces, puedo golpear y puedo sacar, entonces, este rotor sin dañar el hilo. Se fijan, hay que atraer un hilo. Acá está el rotor. Y el rodamiento, por supuesto, queda en la tapa delantera, ¿ya? Perfecto. Entonces, el rotor tiene una pieza, al momento de energizar, con los carbones, el colector, esto se transforma en una pieza polar, siendo todos los dientes de la parte superior, norte, y todos los dientes de la parte inferior, sur. ¿Sí? Entonces, cada bobinado, cada bobina que está aquí en el estator, porque esto va aquí adentro, se va induciendo cada bobina con polo, norte, sur, norte, sur, norte, norte, sur, cada vez que va girando, y en cada momento, y en todas las bobinas, con seis imanes permanentes, mientras esté conectado, por supuesto, norte y sur, norte y sur, ¿ya? Esto es lo que hace, entonces, que esta bobina que está sometida a un campo magnético variable, desarrolla energía de corriente alterna, y gracias a un conjunto de rectificadores, que son estos que están aquí, ¿bien? Estos rectificadores hacen posible convertir la corriente alterna, en continua. ¿Ya? Entonces, estas son las partes y piezas que tiene, un alternador. Las partes más importantes son, los que generan energía, rotor, estator, y los que convierten la energía alterna en continua, serían la placa de diodo, que es esto que está aquí. Ahora, ¿cómo hago posible que este alternador me entregue los 14 voltios? Bueno, para ello tenemos que analizar el regulador, ¿ya? Este regulador que está aquí. Y lo vamos a examinar en el banco de pruebas. Tengo un tester. Tengo una fuente de poder. Voy a colocar el negativo y el positivo, para que puedan observar el voltaje que dice tener. ¿Cuánto leen, muchachos? Muchachas. 13. Excelente. Voy a modificarlo. ¿Qué está pasando ahora? Disminuye. Disminuye. ¿Y ahora? Vuelve a aumentar. Aumenta, perfecto. Tengo la posibilidad, el voltaje, subirlo por sobre los 20 voltios que indica el tester, y por debajo los 12 voltios del sistema. Entonces, este es el voltaje que voy a ocupar para este regulador. Y voy a conectar en la caja reguladora el negativo, y voy a conectar al positivo. A un lado, y el positivo al otro lado. ¿Cuánto leen ustedes, muchachos? ¿Muchachas? 12. 12 voltios. Perfecto. Entonces, voy a conectar el negativo a la caja reguladora, cable negro, y el positivo a la caja reguladora. Y para efecto visual, voy a colocar una ampolletita, que alguna vez ya hemos ocupado en nuestro circuitito, y ahí está la ampolleta. Y voy a conectar entre el positivo y uno de los carbones. pueden observar que la luz está prendida. Una punta de la ampolleta la tengo al positivo, la otra punta de la ampolleta la tengo al carbón. Voy a conectar el negativo de la ampolleta al negativo de la fuente, y el otro punto de la ampolleta a un carbón. Entonces pueden entender que en un carbón tengo positivo, porque una punta de la ampolleta está negativo y el carbón está enviando positivo. Perfecto. Y voy a conectar la ampolleta en positivo ahora y voy a conectar al otro carbón. Entonces pueden observar que la ampolleta prende porque tengo un carbón que es positivo y el otro carbón que es negativo. Ahora voy a subir el voltaje. Estamos en 11,9. 13,3, 13,5, 13,8, 14, y llega un punto que, miren la ampolleta, se apagó. Por más que suba el voltaje, no enciende, pero por debajo de un umbral, 14,6, 14,5, 14,4, abajo de 14,4 prendió la ampolleta, arriba de 14 y algo, apaga la ampolleta. Entonces, así hace el alternador para regular. Cuando el voltaje supera el umbral permitido, evita que alimente el rotor. El rotor se desconecta, deja de generar. Bajó la tensión, alimentó el rotor. Subió la tensión, desconectó el rotor. Prendió, apagó, prendió, apagó. Y ahí se mantiene unas 30, 40 veces por segundo. ¿Ok? Entonces tenemos un campo magnético que está alimentado y a veces no está. Con esta manera regula el voltaje, es decir, cuando el voltaje está por debajo del umbral, él alimenta el rotor, el rotor entrega un campo magnético, induce y está generando. Pero cuando subió el voltaje del umbral, desconecta el rotor, deja de generar magnetismo, deja de inducir energía. Bajó la tensión, vuelve a conectar. Subió la tensión, desconecta. Bajó la tensión y así se lo lleva. Varias veces por segundo. Yo aquí estoy haciendo una vez por segundo. ¿Ok? Pero en realidad el sistema está constantemente entregando, cortando, entregando, cortando, unas 30 veces por segundo. Entonces tiene un campo magnético en el punto correcto para que induzca, haga posible cargar los 14 voltios. Porque por sobre los 14 y algo, deja de alimentar el rotor. Por debajo de los 14 y algo, sí alimenta el alternador. Entonces el regulador es un dispositivo electrónico que hace posible alimentar o no el rotor. Así regula. Todos los reguladores de voltaje funcionan de la misma manera hoy en día. Necesitan una alimentación externa, una ampolletita, por ejemplo, la luz del tablero, suficiente excitación para que genere. Una vez que el alternador entregó energía, saca energía del mismo estator a través de un trilío y sigue alimentando el regulador de tensión permanentemente. Mientras el alternador esté en funcionamiento y le esté llegando una mínima excitación, el alternador luego de eso genera la alimentación del sistema. Entonces, regulador de tensión trabaja alimentando el rotor. Todos los alternadores automotrices funcionan de la misma manera. Tiene un regulador de tensión que lo que hace es alimentar o dejar de alimentar el rotor. Ahora vamos con el rotor. El rotor, usted lo que debe ver primero es que tenga color cobre la bobinita de adentro, que no esté quemado, así que también debe olerlo. Y por supuesto, conectar un ómetro en la más baja impedancia y verificar la impedancia que tiene el bobinado. En este caso está entregando 3 ohm. Hay alternadores más potentes que deberían entregar hasta 1 ohm, es decir, tiene un alambrado más grueso, la misma cantidad de vueltas que esto, pero con un alambre más grueso, menos resistivo, haciendo que esto tenga una gran cantidad de imán. Una gran cantidad de imán y por eso aumenta la densidad magnética, son alternadores más poderosos. Este es un alternador simple de unos 35 o 40 amperes horas. Hay alternadores de hasta 120 amperes horas. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Entonces está... Hay continuidad e impedancia en las bobinas del rotor. Aproximadamente 3 ohm. Perfecto. Además tiene color cobre y el olor, por supuesto estoy trabajando con un alternador nuevo, no tiene olor a quemado, pero si tuviera olor a quemado esta pieza hay que reemplazarla o bien repararla. Rotor. Estator. El estator, uno debe procurar observar que no esté quemado. Ya esto trae color cobre, está todo limpio, por supuesto. El olor, que no tenga olor a quemado. Y una de las cosas muy importantes, verificar la aislación. Entonces lo coloco en la más alta, 2 megas. Bien. 2 megas incluso es capaz de, se supone, verificar la resistencia interna de mi cuerpo. Pongo en 1,6 mega ohm. Coloco una punta en la carcasa y la otra punta en una bobina. Y bajo ningún aspecto puede haber una medición, porque tiene que estar completamente aislado la carcasa del bobinado. se observa en detalle. El bobinado está montado sobre plástico y todo esto dentro de la ranura de este fierro silicoso. Esto es fierro. Tiene continuidad entre todo el núcleo. Pero no puede haber continuidad con las bobinas. Las bobinas deben estar aisladas. Y una de las cosas simples para poder probar este aislamiento, este aislamiento, esta aislación, es conectando una punta en la parte metálica del núcleo del estator y la otra punta en cualquier bobina. Y no puede bajo ningún aspecto estar conduciendo. Como puede ver el tester, no conduce. Y los diodos. Para poder probar los diodos, necesito desconectar, sacar el estator de la placa de diodos. Yo tengo algunas placas de diodos que traje para que están afuera, que no son iguales, pero son parecidas. Aquí les voy a mostrar algunas placas de diodos. Algunas placas de diodos de diferentes modelos, en realidad. Todos cumplen la misma función. Por ejemplo, esta es una placa de diodos Bosch. En donde tenemos la placa positiva, que está pintada, y tenemos la placa negativa. En la placa positiva se pueden reconocer estos pernos, que son los que voy a utilizar como conectores para llevar un cable a la batería. Entonces, cuando genera corriente alterna, salen los positivos por esta placa, y salen los negativos por esta placa. Entonces, esta placa va a la carcasa, y esta placa va aislada, y posteriormente sacaré un cable conectado a alguno de los pernos principales, y estos son los que van a ir a la batería. Aquí tengo una placa antigua del General Motor, en donde tengo la placa negativa aquí abajo, y tengo la placa positiva aquí abajo, y placa negativa aquí arriba. Detrás de este plástico, vamos a sacarlo. Aquí pueden observarse, acabo de sacar este plástico. Esos elementos negritos que están ahí adentro son los diodos. Son tres que están en una placa, y otros tres que están en la otra placa, y estos tienen una conexión central. Entonces, una punta del estator llega acá, y depende si es negativo, sale hacia una placa, y si es positivo, sale a la otra placa. ¿Ya? Porque está recibiendo corriente alterna. Entonces, si en... Por ejemplo, en estos dos, este es negativo y este es positivo, sale por el diodo negativo para un lado, y el positivo para el otro. Y cuando cambia polaridad, adopta, por supuesto, el camino que corresponde. Los positivos se reciben en un solo lugar, y los negativos en otro lugar. ¿Ya? Aquí tengo otra placa de diodo que es típica de los Isuzu. ¿Ya? También tiene una placa, aquí están los diodos negativos, y acá hay otro sándwich en donde están los diodos positivos. Y además posee tres diodos, un tridiodo, ¿cierto? Así que esta placa tiene nueve diodos, tres negativos, tres positivos, tres positivos, y tres para alimentar un regulador de voltaje. Acá hay una placa de jamonés, aquí está el regulador, y aquí está la placa de diodo. Este es el punto positivo donde está el perno, así que podemos decir que la parte de... esta placa es la positiva, y esta otra placa es la negativa, y ahí adentro se pueden ver los... diodos. Ahí están los diodos metidos adentro. ¿Ya? Tiene ocho diodos, tres de los cuales son positivos, tres negativos, y otros dos son para rectificar el punto centro. Y se puede también ver unos dioditos pequeñitos ahí. ¿Ya? Esos diodos pequeñitos que están ahí son el tridiodo, que se ocupan para alimentar el regulador de voltaje. Entonces, para poder revisar esta placa de diodo, debo desmontarla del estator, cosa que no voy a hacer en esta ocasión. Sin embargo, para cualquier vez que ustedes necesiten resolver, verificar el funcionamiento de esta placa de diodo, debe desconectarla para poder probar. ¿Cómo se prueban los diodos? Voy a probar esta placa de diodo. Lo voy a dejar en diodo. Voy a colocar en la placa positiva, el cable negro, y con el cable rojo voy a enviar a cada una de las fases. Entonces, ahí está marcando punto 594. Eso se llaman milivoltios. Necesito 594 milivoltios para vencer la barrera de potencial del primer diodo. Eso significa que está bien. Siguiente diodo, 598. Siguiente diodo, 611. Está bien. Al contrario, ahora voy a colocar en la positiva, el cable rojo, y a los diodos, el cable negro, y no puede haber medición. Bajo ningún aspecto puede haber medición. Entonces, ya miré los diodos de la placa positiva y observo que están en buenas condiciones. 593, 597, 610. Está bien. Ahora voy a hacer la misma medición, pero ahora en la placa negativa. A la placa negativa voy a colocar el cable rojo y con el cable negro verifico los rectificadores. 588 milivoltios, 585 milivoltios, 597 milivoltios. Está correcto. En sentido contrario, no puede haber medición. Y con eso, entonces, verifico que la placa de diodo está en buenas o en malas condiciones. Si alguno de ellos estuviera pasado, si alguno de ellos estuviera con alguna complicación, la placa de diodo se reemplaza. Actualmente no se repara. Alguna vez se reparó. Recuerden que cuando hay crisis es cuando cobra sentido conocer cómo funcionan las cosas para poder repararlas. Mientras no haya crisis, la facilidad de ir a la tienda a la esquina, comprar el componente y reemplazarlo. La placa de diodo esta voy a revisarla. Voy a colocar el cable negro en la placa positiva y voy a revisar dónde va conectado el estator. 633, 623, 635. O sea, los diodos positivos están en buenas condiciones. Al otro lado. No marca. No marca. No marca. Perfecto. Ahora esto es la placa negativa. Y voy a revisar lo que dice el estator. 618, 630, 638. Perfecto. Y en la otra medida no puede marcar. Así que está buena la placa de diodo. Además tiene tres diodos que sería interesante marcar. Es decir, voy a recibir el positivo colocando el cable negativo y verifico. Un diodo no marca. Ahí sí marco. Ahí sí. 620, 601, 618. Está perfecto. Y el lado contrario no debe marcar. No marca, no marca, no marca. Esta placa de diodo está buena. Dios negativo, diodo positivo y triviodo. Esta placa. Entonces coloco primero al lado positivo. Esto es así. Si yo tengo el tester con el cable rojo estoy enviando el positivo. Entonces, ¿dónde lo voy a recibir? En la placa positiva. Entonces, aquí 6,86, 6,75, 6,86, 6,78. Los diodos están funcionando correctamente. Compruebo el contrario solo para verificar que no esté pasado. No marca y no marca. Está perfecto. Vamos a hacer la misma prueba ahora pero con la placa negativa. Si tomé el perno este y está aislado y está topando esa placa significa que esa es la placa positiva. Así que voy a voy a hacer las pruebas con la placa negativa. Aquí está la placa negativa. 6,64, 6,70, 6,78, 6,82. Está bien la placa. Compruebo al otro lado básicamente para saber que no estén pasados los diodos. Bien, 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 bien. Y voy a revisar el tridiodo. ¿Ya? Aquí existen tres diodos. Vamos a verificar cuál es el lado correcto de los diodos. Los tres diodos cuando salgan van a alimentar esta patita. Entonces voy a conectar la punta negra aquí y voy a revisar los diodos. 7,57, 7,51, 7,55. O sea, los tres diodos están correctos y este va a ser el punto centro del estatón. ¿Ya? El tridiodo está correcto. Los nueve diodos de estos están en buenas condiciones. Esto que está aquí, que es el alternador nuestro, yo si conecto esto, va a funcionar. Ahora, ¿por qué no se debe medir de esta manera? Porque si hay un diodo que esté cortado por el hecho de estar alimentado al estator, toma y mide a través de las bobinas del estator otro diodo. No está midiendo el diodo que yo quiero medir. Por eso es que no debe medir usted una placa de diodo conectada al estator. Nunca. ¿Bien? Si es que usted quiere hacer una medición como corresponde. Bien, entonces, si usted tiene el regulador de voltaje en buenas condiciones, la placa de diodo en buenas condiciones, el estator en buenas condiciones y el rotor en buenas condiciones, el alternador tiene que funcionar sí o sí. El problema, si no funcionara, sería una falta en la luz piloto testigo, una conexión eléctrica, algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, como ya revisamos el alternador, ahora vamos a armarlo y verificar su funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer entonces es armar el rotor. Lo vamos a bajar con la tapa adelante. como cuesta un poquito vamos a usar el martillo de plomo. Insisto, la gracia de utilizar un martillo de plomo es que al golpear los ejes los ejes no se deforman, se deforma el martillo. Bueno, ahí está puesto el rotor, está girando correctamente. Ahora vamos a armar la parte delantera. Entonces, un separador, el aspa, la polea, colilla, tuerca. Para poder colocar el rotor aquí en el tornillo, jamás voy a apretar las piezas polares. Lo que voy a hacer es colocar una punta de la mordaza aquí y la otra punta de la mordaza aquí. No apretando el rotor completo, sino que solamente lo justo y necesario para que se pueda trabar. La voy a mostrar en detalle. Lo que hice fue poner por debajo de la mordaza, ¿cierto? No apretando esta zona para no hundirla. Esto tiene que tener circunferencia perfecta. Así monté el rotor para poder realizar el aprete. Una vez que ya tengo firme el rotor, 60 libras aproximado. ¿Ok? Y esto, por supuesto, tiene que ser capaz de rotar libremente en un rodamiento y por supuesto por ningún motivo el aspa puede tocar la carcasa. No puede haber ninguna dificultad a la hora del giro. Listo. Siguiente. Vamos a armar la parte trasera. Es decir, vamos a conectar, vamos a colocar el estator y la placa de diodo en nuestra tapa. Hay que asegurarse que las placas de diodo tengan sus aislantes, sus aisladores. Mire, aquí hay una colilla especial, ¿cierto? El perno central también tiene un plástico porque estos pernos que están en conexión con la placa positiva no pueden hacer contacto con la carcasa que está al negativo. Por eso estos tornillos tienen que ir aislados. Todos los alternadores tienen la placa positiva aislada del negativo si no habría un cortocircuito. Entonces, bien, aparte de armar esto lo mejor posible, el estator, como es estriado, colóquelo por coincidente a cada uno de los tornillos de anclaje que después va a tener. Puedo observar que no hay nada que impida la libre rotación y el rotor entonces que estaba puesto acá y ahí está puesto entonces la otra parte que nos falta colocar sería la caja reguladora. En este punto siempre debe tener cuidado porque los carboncitos son frágiles, no son una entidad muy... no son un elemento muy firme. entonces debe tener usted la delicadeza de... esto es la conexión del trivido y cuando vaya a insertar la placa porta carbón tiene que ser con la mayor sutileza posible entendiendo de que esto es frágil. Ya, ahí está puesto. Vamos a colocar nuestros pernos de anclaje de la caja reguladora. y por último el capacitor todos los alternadores traen un capacitor este capacitor si no estuviera puesto se ve reflejado como un ruido parásito en la radio por ejemplo que cuando usted acciona la radio va a tener un zumbido es porque no existe este capacitor este capacitor básicamente toma la frecuencia de oscilación de carga y la transforma y la estabiliza esto es un filtro estabilizador por eso todos los alternadores deben ir con un capacitor ¿y dónde lo vamos a conectar? una punta va a ir a la placa de diodo positiva que en este caso el alternador ya trae esto y en el otro punto va a ir el negativo el capacitor tiene por misión estabilizar la carga y ahí está armado hay alternadores que van puestos en los petroleros si usted quiere tener las revoluciones por minuto en un vehículo bencineros usted generalmente utiliza la conexión en la bobina pero los petroleros no tienen bobina sacan la alimentación del tacómetro en un punto que dice W todos los alternadores que tienen un punto llamado W es un punto que es Wave onda sacan el punto centro desde aquí lo conectan al tablero de los vehículos petroleros y por eso tiene tacómetro para eso es este punto en el alternador hay algunos petroleros incluso que tienen en el alternador la parte trasera un depresor es porque los servofrenos no pueden ir conectados a la múltiple admisión directamente sino la membrana del servofreno se echaría a perder se rompería se fracturaría entonces colocan un depresor en la parte trasera del alternador para que con el giro del alternador produzca depresión o una presión atmosférica menor haciendo que el servofreno funcione y que no se rompa que tenga las mismas cualidades del servofreno automotriz bencinero colocamos en nuestro alternador ya está puesto negativo la conexión eléctrica positiva alimentando el punto del trivido y la luz piloto que va a ser la herramienta más sensible yo la experiencia que tengo en reparar alternadores es que el alternador tiene que ser capaz de generar con la acción de la mano ahí está el alternador aquí está la ampolleta sí ahí está la ampolleta el alternador aquí está el giro aquí está lo que voy a hacer con el cordel lo que había hecho anteriormente ¿cierto? debería prender la ampolleta deberían ustedes estar observando el encendido de la ampolleta no sé si lo ven sí, ahí está ya cuando un alternador esté en buenas condiciones con la mano debe ser debería poder encender el filamento yo aquí estoy viendo el filamento que ha encido ya no sé si usted